¡Hola, hola chicas! El día de hoy les traigo una colección nueva, es la colección Petal de Fantasy Nights. Esta colección cuenta con seis acrílicos, chicas, y estos acrílicos vienen enumerados solamente, ¿vale? Vamos a comenzar, vamos a conocer cuáles son, cuáles son sus tonos y cómo es que nos quedan ya aplicados, chicas. Y comenzamos. Nuestro acrílico número uno de esta colección Petal es este. ¡Ay, está hermoso, niñas! Vean nada más. Es rosa, trae dorado, viene en un color rosa muy suavecito, un color rosa pastelito, está muy bonito. Y el dorado hace todavía que luzca un poquito más ese rosa. Entonces vamos a aplicarlo y vamos a ver cómo es que nos queda aplicado. Espero que les guste. ¿Qué les parece? Está hermosísimo, niñas. Aquí les dejo nuestro primer acrílico, el número uno de la colección Petal de Fantasy Nights. Y vamos a cambiar. Me dijo que nada los moviera. El acrílico número dos vendría siendo este, chicas. Este solamente viene en tono rosa. Es rosa con mucho brillo, destello, en tono dorado también. Pero es muy fino, chicas. Solamente trae lo que es el brillo. ¿Vale? Vamos a dejarlo por aquí y vamos a aplicarlo a ver qué tal está. Y espero que les guste muchísimo esta colección. Y listo. A ver qué tal. Espero que les guste. Vean, está muy bonito. Los destellos en dorado le dan un efecto muy padre. A ver si se alcanza a percibir en el video, chicas. Aquí les dejo nuestro acrílico número dos. Y vamos por nuestro acrílico número tres, que vendría siendo este. Este trae, igual viene con decoración. Y es... ¡Uy! Vean, es decoración negro, rosa y blanco. Este acrílico trae pequeños destellos en tono rosa. Pero la decoración son circulitos grandes, chicas. Aquí está. Aquí lo vamos a poner y vamos a aplicarlo. Trae, no olviden, es rosa, negro y acabo de ver que trae unos en blanco, chicas. Vamos a aplicarlo. Vamos a ver qué tal se ve aplicadito. Aquí está. Me encanta. Vean, vean nada más. Es blanco, rosa y negro, chicas. Está muy hermoso. Está muy, muy lindo este acrílico número tres. Y lo vamos a poner por acá, chicas. Vamos por nuestro acrílico número cuatro. ¡Ay! Se ve divino. Es este. Este acrílico trae ala de ángel, chicas. Vean nada más lo hermoso que está este acrílico número cuatro. Lo voy a poner por aquí y lo vamos a aplicar, chicas. Ok, y aquí nuestro acrílico número cuatro. Vean nada. ¡Uy! Me encanta. Está muy, muy lindo. La decoración viene muy finita, chicas. Vean. Da ese efecto tornasol. Entonces lo hace ver todavía más lindo el acrílico. A ver si se alcanza a ver. Está muy bonito. Aquí se los dejo el acrílico número cuatro. Vean. Y listo. Vamos por el acrílico número cinco, chicas. Este viene como en un tono nude. A simple vista. Vamos a ver si ha aplicado. O observando a ver qué tal viene. Sí. Pero vean. Está muy bonito este color. Rosita. Muy, muy clarito. Muy nude. Vamos a aplicarlo y vamos a ver qué tal nos queda aplicado. Este fue nuestro número, el número cinco. Les digo, viene como en ese tono nude. Aquí se los dejo. Y vamos por nuestro último acrílico. Que vendría siendo el acrílico seis. Viene con decoración. Y sería este. El color viene más suave. La decoración viene con dorado y rosa. Vean. Solo cambia la decoración en tono como. Pero es dorado con rosa. Igual que nuestro primer acrílico, chicas. Y aplicado ese tono. Nos da ácido. Están muy linda esta colección. Pétal de seis acrílicos. Aquí se las dejo. Nuestro último acrílico, chicas. Espero que les haya gustado bastante. Esta colección de seis acrílicos. Y no olviden suscribirse, chicas. Darle like. Activar la campanita para que les sigan llegando nuestras notificaciones. Y nuestros nuevos videitos. Van a llegar las nuevas colecciones de chula, chicas. Así que estén esperándolas. Y de fantasy ya tenemos nuevas también, chicas. Así que les vamos a estar subiendo nuestros videitos de cada una de nuestras colecciones. ¿Vale? Bye, bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.